...sobre la región y qué es lo que está pasando. Muchos se preguntan qué es lo que pasa en Uruguay, que vienen llevando esta pandemia de esta forma, donde la curva no se despegó. Pero en algunos países de la región parecía que venían bien y luego quedaron marcha atrás en una cantidad de decisiones. Estamos hablando del caso de Chile, porque esta semana se registró el pico de muertos y contagios en 24 horas. El martes las autoridades confirmaron 35 fallecimientos, 4.000 nuevos casos. Con esos datos, la cifra total de personas contagiadas superó a las 53.000 y las muertes aumentaron a más de 500. Santiago sigue siendo el foco principal de la pandemia. Hay casos igual en Valparaíso. Y vamos a ver qué fue lo que pasó y cómo está Chile y si hay que actualizar alguna de estas cifras. Estamos en contacto con un periodista chileno, con Mario Solís. Buenos días, Mario. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, muchísimas gracias por recibirnos, Mario. Y contanos qué es lo que está pasando en Chile en este momento. A ver, lo que está pasando en Chile es una suma de factores que lamentablemente están confluyendo en que tengamos este desenlace. Haciendo un poco de historia, cuando comienza esta pandemia, el presidente Sebastián Piñera, una de las primeras cosas que solicita o que anuncia es que iba a proteger la economía del país. Dice, por lo tanto, las cuarentenas, hasta el día de hoy, son cuarentenas parciales, no son cuarentenas totales. Solamente estamos viviendo la cuarentena más estricta en la región metropolitana que abarca el 90% de la población. Pero las cuarentenas son bastante flexibles en Chile. Aparte que solamente son en algunos sectores. Si yo tengo una empresa, por ejemplo, y considero que necesito seguir trabajando, voy a carabineros, me extienden un documento y cuento ya con un salvoconducto colectivo para empresas. ¿Y esto qué significa? Que yo puedo hacer que mis trabajadores salgan de su casa, salgan del sector en cuarentena y sigan funcionando. Entonces nos encontramos con que la cuarentena no es lo estricta que ha sido en otros países de la región. Además, cuesta bastante que lamentablemente la gente que está en las zonas pueda mantenerse en el hogar, porque más allá de que yo como empresario puedo provocar que la gente salga, también en Chile hay una gran cantidad de trabajadores informales. Gente que si no trabaja, no tiene para poder alimentarse, no genera recursos. Y esos de una u otra forma se ven, entre comillas, obligados a tener que estar saliendo, a no quedarse en el confinamiento necesario. Claro. Mario, ¿esto cómo es evaluado por la opinión pública chilena? Porque hay algunos detractores del gobierno de Piñera que hablan de que esto es otra medida represiva más dentro de su gobierno. Sobre todo considerando lo ríspida que estuvo la relación con la opinión pública también en los últimos meses. Claro, la población, incluso los manifestantes, en un momento habían tomado razón que no era el momento de protestar. Pero empezaron a ocurrir una serie de hechos que fueron acumulando nuevamente la rabia. Partamos de un momento en el cual el presidente Sebastián Piñera, en plena cuarentena de la Comunidad de Providencia, va y se saca una fotografía en la Plaza de la Inidad que estaba absolutamente desocupada, obviamente por la pandemia. Cuando suben estas fotos a las redes sociales, la gente esto lo toma como una provocación. Es decir, ¿cómo? Estamos en cuarentena, pero el presidente va y se saca una fotografía en un sector que supuestamente está prohibido. Y eso fue empezando a generar malestar. Además, las medidas económicas han ido más en beneficio de la empresa privada que del trabajador. Por ejemplo, se creó un seguro de protección al empleo, en el cual me entrega el derecho como empresario a decir, ¿sabes qué? Tú que eres mi trabajador, no vengas a trabajar. No te voy a despedir, pero tampoco te va a pagar el sueldo. Entonces, eso, claro, la empresa no pierde, pero el trabajador deja de recibir ingresos y no está despedido, ni siquiera cuenta con indemnización. Y esto ya, lamentablemente, explota cuando al fin de semana el presidente anuncia el día domingo en la cadena nacional una canasta de alimentos básicos para la población más vulnerable. Lo anuncia el día domingo en la noche, pero no dice en qué momento se va a entregar y tampoco dice cómo se va a entregar. El día lunes, una gran cantidad de personas en todos los municipios del país fue a buscar esa caja, una caja que los mismos alcaldes desconocían que existía. Es por eso que el lunes al mediodía empiezan estas manifestaciones, empiezan las marchas. Y si el 18 de octubre había marchas que estaban impulsadas por la injusticia social, por la rabia, este lunes fueron complementadas por el hambre, que el hambre enseguece. Y la manifestación ha sido violenta, empezó en el bosque, se repitió en La Pintana, en San Joaquín, en San Ramón, en Quilicura. Se han producido saqueos a tiendas comerciales, a locales de alimentos también. Y estas manifestaciones se han mantenido hasta la noche, hasta esta reciente noche. Han sido, lamentablemente, una tónica que sigue repitiendo. El gobierno, ante este panorama que tú estás describiendo, por un lado, va a insistir en las cuarentenas sectoriales por comuna, y por otro lado, este tema de esas ayudas que no terminan de llegar a la población, ¿ha dado algún paso concreto para que lleguen? Bueno, según se anunció, debido justamente a estas manifestaciones que han sido muy fuertes, esto involucra también, enfrentamientos con las fuerzas policiales, el presidente anunció que este fin de semana comenzaría la entrega de las canastillas y máximos estarían concretándose en los primeros días de la semana que viene. Pero, de todas formas, el ambiente ya es tenso, el ambiente ya es complejo. Las cuarentenas deben mantenerse, porque el mismo gobierno también asume que el coronavirus acá en Chile se nos escapó de las manos. En ningún momento se pensó que iban a dispararse la cifra al nivel que la estamos viendo. Estamos hablando que en Chile, cada 24 segundos, existe un nuevo contagiado por coronavirus, si sacamos la estadística reciente. Estamos hablando que más del 70% de las muertes se está produciendo en la región metropolitana. Entonces, es necesario la cuarentena y incluso se podría extender hasta un mes. Pero lo complejo es tratar de mantener a la población tranquila debido a que efectivamente, y esto es cierto, hay gente que está pasando hambre, hay gente que lo está pasando mal. Entonces, ¿cómo tratar de entregar la seguridad y la tranquilidad al mismo tiempo? Mario, ¿no hay ningún tipo de subsidio? Por ejemplo, en Uruguay existe el seguro de paro, por ejemplo, o se está subsidiando de alguna forma a varios rubros. ¿En Chile no existe eso? A ver, a la gente que se le suspendió el contrato, que es la figura que se aplicó para proteger el empleo, existe la posibilidad de que tú retires parte de tu fondo de cesantía. Pero el fondo de cesantía no es un beneficio del gobierno, porque el fondo de cesantía, en el fondo, son tus mismos ahorros. Pero lo más preocupante y lo más complicado es que hay mucha gente que lamentablemente no tiene seguro de cesantía o porque pertenecían a un sector de trabajo informal o porque el trabajo de cesantía en Chile fue instaurado en el año 2002. Esto quiere decir que todas las personas que eran contratadas previo al año 2002 no cuentan con el seguro de cesantía. Es ahí donde nace el problema, un sector muy bajo de la población la cual puede acceder a este beneficio. Hubo también un bono COVID, que es el bono que se entregó para los sectores más vulnerables, que fueron muy pocas las personas que pudieron recibirlo, pero era un bono de 60 dólares. En Chile el costo de vida es tres o cuatro veces mayor que el que otros países de Latinoamérica y nuestros países vecinos. Por lo tanto, con un bono de 60 dólares no es mucho lo que tú puedes hacer en Chile. Claro. Mario Solís, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, estaremos en contacto. Esperemos que la situación mejore. Muchas gracias, encantado. Un gran abrazo a toda la gente del Uruguay. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Bien difícil la situación, ¿eh? Cada 24 segundos es un contagio con la cifra que nos dijo. Ojalá, hay que tocar madera sin patas, ¿no? Pero esta tiene patas de metal. Gracias. Gracias.